Tras casi 10 años de relación, la pareja decidió tomarse un tiempo. Vaya que quien sorprendió este día a todo el mundo fue la actriz Adamari López, quien anunció el fin de su relación con Tony Costa, luego de 10 años de matrimonio y una hija en común. Desde hace unos meses comenzaron a circular los rumores alrededor de la pareja y fue la conductora de hoy día quien habló sobre su separación en un video publicado en sus redes sociales. En tanto, su esposo hizo lo propio en su perfil social. En la grabación, la artista detalló los motivos para llegar al fin de su relación y dejó en claro que sería su única declaración sobre el tema. Adamari López dejó en claro que decidió separarse de Tony Costa tras una etapa de reflexión y se darán un tiempo para evaluar si la relación podría rescatarse. La actriz destacó que su proceso de sanación espiritual comenzó el tiempo que decidió retomar un estilo de vida saludable, lo que la llevó a tomar la difícil decisión. He decidido revaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. Detalló. En más de una ocasión, la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo. Pero sobre todas las cosas, me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia, todo siempre puede lograrse y estoy plenamente confiada que esta no será la excepción. Agrego la actriz. Adamari López mencionó que ahora estará más enfocada en su bienestar y el de su hija, por lo que pidió no cuestionarle más sobre el tema. ¡Gracias!